Música Miguel, muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, o los de las encuestas se deben dedicar a otra cosa salvo tezanos, fíjense como pueda acabar la noche, o aquí va a haber un vuelco todavía brutal, ¿no? A ver, vuelco brutal hasta esas alturas lo veo difícil que haya vuelco, sí todo, o sea mi experiencia de seguir muchas noches de estas, ¿no? a estas alturas es difícil ver grandes vuelcos pues yo creo que el PP puede ganar, ahora que le dé la suma con vos ya lo veo más complicado digo con los datos que hay ahora, porque ya está muy avanzado el escrutinio, ¿no? eso es el 10% o el 5% ¿no? puede ser que el PP gane, que llegue a 130 y tantos o así, pero no 140 como en algunas encuestas, pero no sé si le dará la suma con vos, porque después no veo yo con quién pueden sumar tendría que ser una sumada de derechas con Junts y con y con el PNV pero eso con Vox es casi imposible, ¿no? es decir, el problema es que prácticamente buscar una alternativa a Vox le deja en el mejor de los escenarios igual que con Vox porque sumando PNV o sumando con Junts que ahora mismo sería una cosa un poco a lo loco le sumaría poco más de 13 diputados lo que no serviría podría darle aspando la mayoría con UPN más el Canario más el Aragón existe que no lo veo por ahí, ¿no? pero podría ser pero claro, seguramente costaría mucho o sea, mucho políticamente no solo no solo comprar con con recursos y seguramente el precio sería excluir a Vox de la coalición 30% exclutado y nos dices esto ya no puede pegar un giro como nos estaban diciendo las encuestas, ¿no? a ver esto ya es una encuesta el 30% son casi 10 millones de votos el 40, ¿eh? es una encuesta de 10 millones de votos encima de la mesa ya no es una encuesta de 20.000 son 10 es voto ejercido que puede cambiar efectivamente como estabais diciendo hay Madrid otras zonas están sin computar y Madrid puede subir algo no sé hasta qué punto puede subir tanto ¿no? en este entorno Miguel ¿podemos encontrarnos con una repetición electoral? ¿o ese escenario ahora mismo con estos equilibrios PSOE-PP prácticamente igualados estaría prácticamente descartado? ¿podría haber un bloqueado? como estamos acabo de ver ahora con el 40% es el gobierno del PSOE más sumar más apoyos puntuales de Esquerra o de Bildu quien sea no suman más en estos momentos no suman más PP y Vox que PSOE-Sumar entonces está claro que va a gobernar Sánchez aparte Feijorren de su propio discurso que sumara tendría que dejar gobernar a la más votada sin quedar en el sin quedar mal no le cogió el acuerdo en campaña que después te podría costar pero no le cogió aquí no veo suma ninguna pero no le cogió el acuerdo Sánchez en esa entrevista en esa cara a cara no, no se lo cogió pero ya quedarías un poco mal ya empezarías tocado tú también aparte que no da la suma en estos momentos no le da la suma ¿qué nos podemos encontrar mañana? en un gobierno en un hipotético gobierno del Partido Socialista con Sumar y con todos los demás con los otros llegarían los dos y los demás es que ya ni siquiera ya muchas veces ya llegaría con que se estudiara ¿ya llegaría cómo? con que se estudiara con Esquerra solo ya llega para sumar ya suma más en estos momentos PSOE más sumar que 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 Vox y PP o están empatados entonces con cualquiera de estos partidos ya llega para desempatar salvo que se junten todos a la vez y no creo que que Junts y PNV se junten a todo esto ¿no? ¿qué ha cambiado para...? podría ser yo no sé pero yo lo veo sobre todo si queda el PSOE de primera fuerza Miguel Ángel para... quedaría Fijón muy tocado aunque lo pudiera hacer ¿qué ha cambiado para este gran vuelco electoral del PSOE entre las municipales y ahora? ¿tan mala ha sido la campaña de Feijó? ¿tan mala ha sido la campaña? el PSOE no estamos hablando o sea te estoy hablando con datos así muy... sí, sí, sí yo lo veo a ver yo que primero a lo mejor se da la vuelta y estamos hablando de más por eso que estamos muy así yo creo que el PP puede ganar puede ganar en escales que le dé la suma ya lo veo más complicado ¿no? de momento está en 161 PP y Vox que son los que pueden sumar así coalición ¿qué puede pasar? pues es una mala campaña yo creo que Feijó se confió demasiado ya empezaba casi a repartir ministros ¿no? y no y allá hacer ofertas y cosas por el estilo y así ya gobernar eso no se debe hacer nunca porque mucha gente le puede molestar y después un fallo tuvo que haber eso lo lo iremos viendo después repito estamos hablando sin acabar de contar los votos y sin acabar de contar los votos en determinadas comunidades yo creo que el PP puede ser primera fuerza eso sí lo que también es evidente o lo que también se empieza a ver es que vamos a ver el 40 y 43 espera que yo creo que tenemos ya un poco más el 43 no da no levanta la cabeza 43,49 132 el Partido Socialista 128 el PP 32 Vox 30 sumar es decir la suma de PSOE y de sumar sería mayor que la suma de Vox y Partido Popular en este entorno ya dos diputados más sí le basta con un par de partidos más y ya está con que apoyen desde fuera y ya está estaría más cómodo incluso que ahora lo único que nos desvirtúa un poco es Madrid que siguen ese 8% de los votos del escrutinio sí Madrid tiene muchos escaños pero tiene que sacarle muchos escaños el PP al PSOE en Madrid para equilibrar eso pero muchos muchos ¿Va a cambiar mañana Miguel Ángel y ya te dejo el mensaje de los políticos gane quien gane vamos a pasar del gasto gasto al hay que apretarse el cinturón va a haber un movimiento en esa zona eso mañana mismo o mañana mismo no una semana o después de la investidura además las medidas duras siempre se toman los primeros años del gobierno los primeros meses que es cuando tienes menos problema desde luego que esto sigue así las encuestas fallaron casi todas pero a ver falta por contar y puede repito yo creo que el PP va a quedar de primera fuerza pero no le va a llegar con el 43% no está tan claro ahora mismo que pueda llegar a por ejemplo 133 131 sí pero que no que no le va a sacar yo creo que no le va a sacar mucho y así esa suma no da porque estamos pensando solo en sumar porque después hay un montón de partidos tenemos a Bildu tenemos a Junts tenemos a la RC y Bildu le ganó al PNV también son parte que no lo castigó el apoyo muchísimas gracias Miguel Ancho Bastos por acompañarnos buena noche y un final de escrutinio si va a estar ajustado a ver como queda pero mucho me extraña que se equivoquen tanto las encuestas pero bueno hasta ahora son las grandes perdedoras yo creo que sí bueno hasta Tezano sale victorioso de esto sí 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 porque sería la única que acertó de momento sí no no tiene más sentido que esto porque tampoco se prevé que vayan a intervenir simplemente es un gesto de decir estamos aquí con vosotros estamos dispuestos a colaborar con vosotros y es un gesto digamos efectista pero no le veo yo tampoco que tenga especial relevancia militar en el conflicto estos momentos además todas las medidas anunciadas por el gobierno están puestas en el punto de mira hay una convocatoria electoral los comicios del 23 de julio y ahí están concurriendo los distintos protagonistas de las distintas candidaturas para tratar de conseguir esa representación y alcanzar el gobierno es un momento en el que por supuesto el gasto en defensa también forma parte una partida importante pero estamos viendo como dentro de lo que son los programas electorales económicos en el debate no entra tanto pero sí que hay fuertes discrepancias corrección por parte del Partido Popular en ley y es aprobadas por el Partido Socialista el Partido Socialista enfocado en el crecimiento la mirada puesta en cómo crece la deuda cómo se está emitiendo deuda en este momento en esos programas ¿qué destacaría ahora mismo en esa pugna por el 23J? primero la continuidad entre los partidos que van a presumiblemente pueden ganar no hay gran cambio el PSOE por ejemplo no tiene medidas estrella solo algunos pequeños cambios en los en la en el paro a larga duración y alguna pequeña retoque más en los autónomos y el PP lo mismo el PP la medida estrella es una es una bajada de los de los impuestos que falta por concretar cómo y cuánto porque hay muchas formas de bajar los impuestos puedes deflactar puedes bajar puedes bajar la tarifa o puedes puedes hacer otro tipo de medidas y tampoco dice cuándo bajar puede ser un punto dos, tres o cuatro o o testimonialmente y después quitando eso no hay no hay grandes medidas hombre el PP pues sí a los autónomos también bajarles bajarles un poco en unas circunstancias sobre todo si contratan personal etcétera no veo gran los cambios si quieren están en los extremos están en los partidos extremos están en box y en sumar cada uno con medidas opuestas pero son cambios relevantes pero de momento no es previsible que los lleven que los lleven a cabo salvo que los impongan digamos en una negociación futura en este escenario entra en el debate en los mítines que ofrecen los distintos candidatos se está haciendo especial mención ayer escuchábamos a Alberto Núñez diciendo cómo el gobierno emite 8 millones de euros cada hora 200 millones al deuda diciendo cómo los jóvenes ya están endeudados aunque no sea título personal o de forma consciente un momento en el que además está diciendo cómo hay que controlar esas cifras de deuda mientras se trata de controlar y buscar esa estabilidad financiera cómo cree que se va a bandear este momento y cómo se valora ahora mismo ese volumen de deuda a ver la deuda es un fenómeno bastante complejo la deuda como saben ustedes no se paga nunca lo que se paga son los intereses de la deuda la deuda a muchos efectos cuando la deuda va a vencer se crea o pero no llega al momento en que apaga de hecho no ha dejado de ascender a lo largo del tiempo lo que pasa es que como se mide el porcentaje del PIB cuando crece el PIB parece como que baja la deuda la deuda en términos absolutos no baja baja el porcentaje respecto al PIB por lo menos en términos históricos supongo que la idea de los partidos es crecer para reducir el porcentaje de deuda otra alternativa es reducir el gasto simplemente reducir la necesidad de endeudarse ajustando las cuentas y que no exista déficit pero esto parece que ningún programa lo plantea casi ningún programa de los que aparentemente pueden gobernar pues tiene previsto recortes recortes en gasto público o ajustes por lo menos a medio a medio plazo entonces supongo que por esa bien hay otro elemento que la deuda hay quien te la compre en el sentido de que el Banco Central Europeo creo que sigue a comprar deuda de los países de los países periféricos precisamente para no dejarlos caer y eso también supongo que hay un momento que va a parar y por pura necesidad va a dejar de emitir deuda la deuda repito el problema no es no es no es no es la cantidad el problema es el tipo de interés al que se paga y el tipo de interés visiblemente va a subir es decir refinanciarse va a ser más caro a partir de ahora y supongo que también pondrá algún tipo de límite a la expansión de la deuda pero eso es algo que todos los gobiernos hicieron los PP también hicieron también financiaron su déficit con deuda pero repito el problema es si te la compran o no si los Banco Central Europeo te la descuenta mientras no haya un cambio de política monetaria en el Banco Central Europeo muy difícil veo que haya un cambio de que haya algún tipo de interés en reducir la financiación porque si está financiando muy barato ¿por qué vas a renunciar a eso? Pues muchísimas gracias Miguel Anseo Bastos Boubeta economista y politólogo feliz jornada feliz negocio buen día gracias